Estoy defendiendo este punto como una fiera, ¿eh? Vamos Hard point El punto ha sido localizado Oh, tiene que ser así, va a alcanzar un poco bien. Hubo uno que cargó una ulti ahí. Hard point El enemigo UAV arriba. Hard point Hard point Me han distorsionado al radar. Ya vi. Ya no puede destruir. Uy, ¿qué pasó? La creí yo. A mí también. Pero yo pensé que... Bueno, no era aquí. Aunque yo a los dos, creo. Me apareció uno por un lado. Yo quiero llegar al punto, pero parece que no me quieren dejar, ¿eh? Uy, qué bomba me lanzaron. Me salen enemigos por todos lados. Lo nuevo que quiero hacer es llegar al punto, nada más. Vamos perdiendo, ¿eh? Os查es han capturado el hard point. Hard point Hard point Locked down. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya el punto cambio? Sí, cambio ya. Y yo aquí todavía. Me siento bien todo ahí. No sé lo que tienen que hacer. Uy, me he estallado ahí. Vamos, vamos, chicos. Hay que parar a este punto. Ahí, ahí lo entretengo. Uy. Bueno, son mucho, son mucho. Me van a empatar. Hostile CUAV detectado. Con nube. Pero no puedo curarme. No puedo curarme, eh. No sé ni cómo mate a ese. Por fin ya puedo curarme. Nos matamos a los otros los dos. Vamos, vamos, que esto está apretado. Pero yo no veo a dónde está el mapa. Así que no sé a dónde llegar. Yo tampoco lo veo. Tengo ni idea de dónde llegar. Tengo ni idea de dónde llegar. Voló uno. Voló uno, señores. Después de muerto. Bueno, este es de nosotros. Era de nosotros. El enemigo CUAV establecido arriba. El enemigo detectado. El enemigo detectado. El enemigo detectado. El enemigo detectado. Yo estaba ahí. Ahora mismo. Me han matado. Me han matado. Whera. ¿Están todos acumulados, eh? Ahora está aquí dentro del punto, del cuartito este. Más y media. Uy, lo maté con ulti, pero me maté, o sea, se quemó con la ulti. Lo logré eliminar, pero me hizo demasiado dar. Lo logré eliminar porque lo pillé de sorpresa, pero ya. No puedo. Ha cambiado el punto. Vale. Uy, eso aquí estuvo complicado, eh. Mate uno, pero me mataron a mí. Yo te vengué en la muerte. Esa es esa calle. Vamos, tú puedes. Véngalo, venga, toma. No dejes que le peguen. Usted es mi heroína. Siempre me aterrizo yo ahí en el medio del enemigo. Sí. Uy. Esa que fue? Ah, un misil. Es de los buenos, no? De los que estallan buenamente. No auspice, montón. Yo coloque mi basicada ahí, eh. Por si le hace falta a alguien. Va a morir. Ok. Vienes por la parte de atrás de la barricada. ¿Lo veo o no lo ves? Sí. Ahí mate a uno que vino. Bien. Eso me gusta, eso me gusta. Yo creo que la Kani me va a superar el muerto por primera vez. A lo mejor. Me estoy adaptando a estas armas un poco mejor. Uy, no logré poner el alambre. Tu alambrito. Sí, es una básica la que tiene. Bien. Bien. 250. Ascan y play. A ver. Ojalá. Uy, pero si eso no hizo nada. ¿Eso que fue? Espérate, a ver. Ah, a lo mejor lanzó alguna habilidad esa, no? Misil. Ah, lo mejor es el del misil, puede ser. Puede ser. Me he fijado. Me mato. Mira, eso es el nivel. Yo soy nivel 12. Por fin. Yo 23. Por fin. A ver, 19 muertes. Una. Oh, tú me ganas. 22. Pero mira, por lo menos voy aumentando en puntuación. Hombre, mira, daño 4.768. El récord 4.185. Eso es lo que yo tuve si yo alcancé a lanzar unos homicidios. No alcancé a lanzar nada de eso. Será que es la que quiero hacer más muerte para poder tener esas habilidades. Digo yo. Puede ser. Puede ser. Estar. Más. Cácno. Env rundos. 開心.